Definitivamente es la marca de carteras más hypeadas de todo internet. Hoy día vamos a hacer el unboxing de la Pauline número 9. ¡Ay, me encanta! ¿Es realmente una cartera de lujo por menos de 500 euros? Lo que más me preocupa es la abertura que no se abre tanto. El enlace es tan fuerte que mantiene la forma. ¡Hola! Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Maggie y me dicen Ardilla. Espero que estén teniendo un lindísimo día y gracias por acompañarme en un video más. El día de hoy tenemos el unboxing de esta cartera de Pauline, la número 9. Y yo la verdad es que no he comprado ninguna otra cartera de Pauline o Pauline. Antes no sé bien cómo se pronuncia, se los dejo por aquí. Pauline. 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 Eso no ha ayudado mucho. Y no sé si les ha pasado lo mismo, pero todo mi feed de TikTok estaba lleno de chicas recomendando la Pauline, la Pauline. The three Pauline handbags. My favorite Pauline bags. This is my updated Pauline collection. Así que me dio muchísima curiosidad y tuve que entrar a la página a ver. Y cuando vi los diferentes modelos que tenía, la verdad es que me sorprendí porque estaban bastante bonitos. Y lo que me llamó la atención más es que hay como que diferentes modelos para diferentes clases de chicas. Hay modelos muy clásicos, otros que son bastante más como que artísticos, podríamos decirlo. Como este de aquí. A mí particularmente me llamó mucho la atención estos tres, que son el número 9, que es el que tenemos el día de hoy. El Berry y el Sim o Sem. No sé, no sé bien cómo se pronuncia a mí, pero antes está muy mal, chicos. Tengo que practicar para poder hablar más sobre los bolsos. Y si nos gustan, por supuesto que podemos comprar los otros modelos. Ustedes déjenme acá abajo en los comentarios cuál quieren ver y lo pedimos. Nosotros pedimos la cartera por la página web de Pauline. Y nos llegó en más o menos tres días, así que el shipping fue muy rápido. Si lo quieren buscar, está como Pauline Paris o Polene. Se escribe paris.com. Polene-paris.com. Y aquí están todos los modelos que tienen. En verdad están muy bonitos. A mí, como les cuento, estos tres son los que particularmente me llamaron la atención. Pero tienen más. Si es que tu estilo de repente es un poco más contemporáneo, podría usarte el número Dix. Si eres más clásica, de repente el número 1. Y tienen también diferentes tamaños en alguno de los modelos. No en todos, pero en algunos. Y la gama de colores que manejan siempre es muy neutra, muy sobria. Y eso también me gusta muchísimo. Ya me gustó el Berry. Ay, me hubiese pedido ese primero. Este es exactamente el que yo he pedido en la versión mini. Porque yo soy petite. Soy muy chiquitita. Mido 1 metro y 59 centímetros. Entonces, imagínense que los bolsos grandes no me quedan tan bien. Por eso la mayoría de bolsos de los Cover Review son pequeñitos. Y justamente lo he pedido en el color que lo tiene la modelo, que es el color Crayde. Incluso acá puedes verlo que se da a 360 grados en la imagen para que lo puedas ver. Y ahí está. Y lo puedes ver con todo detalle desde la página web. Por si tienes algunas dudas, ¿no? No me había dado cuenta que el stitching era como que marroncito. O no, de repente es la luz de la foto. Y la forma me parecía... Parece un dumpling. No saben de estos guantanes de China. Y estos son los colores que tienen disponibles. Tienen el Crayde, el negro, camel, este mauve. Tienen este lila, beige. Y este es un nuevo color, que es el Pirch, que es color durazno. El costo de la cartera es de 320 euros, que a mí me parece un precio bastante asequible para la calidad que prometen y que todo el mundo está hablando. Y pagamos 9 euros de gastos de envío para que nos las manden acá a casita en Alemania. Que de hecho, bueno, 9 euros no está mal. Así que 329 euros fue el gasto total. Y por si acaso en la página de Estados Unidos el precio es de 420 dólares. Así que está un poquito más cara que acá. Y no, chicos, este video no es sponsor ni nada de ello. Simplemente quería hacer esta review porque pensé que les iba a interesar. Y esta es mi opinión sincera. Llegó en 3 días, como les cuento, súper rápido. Y solamente se pueden pedir de la página oficial de Pauline. No se puede pedir de otros lados. Así que, bueno, esa es la única alternativa. O ir a la boutique que está en París o en Nueva York. Que tienen estas dos boutiques a nivel mundial. Y luego todo lo demás es en línea. Y tampoco les recomendaría que la compren de segunda mano. Porque el mercado de los fakes está terrible. Y he escuchado buenas historias de terror. Y aquí está. La caja llegó a la oficina. Por si acaso yo no he abierto esto. Ni siquiera pedimos que nos las manden a casa aquí. Porque yo no quería tocarla hasta el día de hoy. Así se ve. Así llegó en esta cajita. Muy normal. No voy a la dirección. Me sorprendió el tamaño de la caja, la verdad. La caja está, no sé, bastante dura. Hay otras cajas que son más suavecitas. Y se ve así. O sea, con la justa se entra en la caja y nada más. El momento de la verdad ha llegado. Por favor, no te calles. Oigan, la caja tiene una textura muy bonita. Miren, parece como que piedra. No sé si se dan cuenta. Me gusta un montón cómo se ve. Se ve, ¿saben qué? Como que muy, muy lujoso. La textura está. Y aquí está como que estampado. Dice de polín. Y dice número 9 mini. Cry the Trish. Me suena que es un blanco con beige. Algo por el estilo. Yo he comprado carteras que dicen que son off-white. Y parecen grises. Entonces mi miedo es que eso se vea gris. Pero eso es lo que no ven antes que yo. Yo no tengo miedo. Ok, listo. Ah, miren, es negra por adentro. Ahí está. ¡Ah! Ok, no hay nada más. Solamente la cartera aquí. Listo, vacío. Lo voy a poner por un costadito. Tiene un pequeño sticker que dice Polín. Aquí en la parte de adelante. Y tiene el logo de Polín en todos lados. Despacito. Voy a acelerar eso. Listo. Y viene en esta pequeña dust pack. Que la calidad... Oh, oigan, la calidad está muy buena. De hecho, me parece mejor que incluso de otras carteras de marcas de lujo que he comprado antes. Tiene esas pititas acá en los costados. Y dice Polín. Y ahora sí, el momento de la verdad. ¡Guau! ¡Guau! La comparo, por ejemplo, con mi falda que es blanca. Bueno, pero es que también combina muy bien. Ok, el color lo veo un poco más tirando como que literalmente al beige. Pero no beige al amarillo, sino beige como que al gris. Una cosa así. No sé cómo explicarlo de una manera distinta. El tamaño me gusta. Me gusta bastante. Todo el herraje es dorado. Que, bueno, todo el herraje son simplemente estas dos cositas de aquí. Y dice Polín aquí en la parte del costado. No veo ningún error en el stitching. Está impecable. No tiene pies. Bueno, yo sabía que no tenía pies. Siempre me fijo. Y el asa también está como que, ¿saben qué? Dura. Me gusta porque parece que no va a perder la forma. Ahora, la textura de la piel también me parece que se ve bastante resistente. ¿Sí? O sea, no es que tenga las uñas muy largas ni puntiagudas, pero no. No, oigan, y eso de verdad que estoy forzando. Y parece que no es fácil arañar. Eso me gusta muchísimo. Y también se ve muy, muy suave. O sea, es como que fuerte porque tiene granitos, es corrugada. Pero también, o sea, no se siente como que dura. Y eso también me gusta. Me imagino que debe ser también para que tenga la forma del dumpling. Y adentro... Ah, mira, todavía tiene los stickers pegados. Ah, huele muy rico. ¿Ustedes se me huelen sus carteras? Huele a cuero. Pero a cuero, cuero, cuero. Ok, eso se enlaza. Usualmente me toca siempre ponerlas en la parte más pequeñita, pero de ahí la cambiamos y la arreglamos. Se abre así, con el imán. Está un poco difícil de encajar. Saquémosle el papel. Una buena cantidad de papel le han puesto. Y se ve bastante espaciosa. Y por adentro es tela, no es cuero, eso sí. Pero igual no se ve mal. Y ahora, no se abre más. O sea, para que tenga esa forma, se mantiene ahí. Eso quiere decir que no puedes como que abrirla más para meter tus cosas. Y eso es lo que había leído en algunas reviews, que algunas personas les incomodaba meter sus cosas y sacarlas todo el tiempo. La pregunta del millón es qué entra y si se sale algo, porque como quedan estos huequitos aquí a los costados, no sé si pueden ver. Puede ser que algún lipstick o algo se salga volando. Eso también es mi miedo, pero bueno, no hay como que tienen las carteras así, ¿no? Oigan, miren, el enlace es tan fuerte que mantiene la forma. Sí, me gusta, me gusta. Primeras impresiones. Me gusta cómo se ve. Me encanta la forma. Me parece que se va a ver como que muy bonita. Puedo meter mi brazo. Ay, miren, la puedo llegar acá. Me gusta, me gusta eso un montón. Me gusta que la puedas cargar, a ver, sí, con el brazo, en la mano o con el crossbody. Así es como se ve la cartera en una persona de tamaño real, petite. Yo mido 1 metro y 59 centímetros y así se ve la cartera, que es pequeña, pero no es mini y eso también me gusta bastante. Este que es el largo con el que vino, para mí no me parece mal. De hecho, me parece que está bastante bien. Usualmente quedan súper largas y la cartera me baila por aquí. Pero también podríamos subirlo un poquito porque tiene más huequitos y eso lo podemos acomodar. Así que si eres más alta o más bajita, por eso no va a haber ningún problema. Tiene otras aberturas con las cuales la puedes subir y bajar. Ay, me encanta. Oigan, se ve tan lindo. Ahora que me he parado y que la estoy viendo, en verdad, está preciosa. La pregunta del video siempre es saber qué entra, pero no me preocupa la capacidad. Lo que más me preocupa es la abertura, que no se abre tanto. De repente hay que jugar con las cosas para meterlas. Voy a meter algunas cositas. Obviamente primero es el teléfono. Mi teléfono es un teléfono de un iPhone 13 Pro normal. O sea, no es el tamaño grande ni nada. Lo que sí es que no entra echado. Tienes que como que pararlo y meterlo. Uy, me da miedo que me canse de poner las cosas así, pero no lo sé. Luego la billetera. Tarjetero. No, dime que entras. Sí, sí entra. Tranquilo. Está súper lleno por eso. Polvo compacto. Ah, mira, bueno. Si jalas un poquito de la parte de atrás, sí que puedes meter todas las cosas. Tranquilo. Ya ves. Lentes. Gafas. Uy, ya me da miedo que se raspen. Pero... Ah, bueno. Sí, sí entra muy bien. Entra muy bien. Gancho para el pelo. Cuando hace mucho calor. Bien. Ok, ya sé. Y cierra. Tranquilo. Ya lo veo un poco lleno. Con el gancho. Entra muy bien. Vamos a ponerle más cosas. Audiculares. Lipsticks. ¿Qué más? Crema de manos. Bloqueadora en verano. Ya está llena, ya está llena. Pañuelitos. No sé si ustedes siempre cargan pañuelitos en su cartera. Yo cuando me caben, porque no tengo carteras muy grandes, y ahora sí está repleta. Y para terminar, un scrunchie. Ya no le cabe nada más. Ahora sí, ya le he puesto a full. O sea, literalmente está full. Cierra, pero como que se quiere abrir. Y voy a hacer esto. Nada se cae, ni siquiera los lipsticks. Así que... Ah, bueno. Pero miren, se abrió. Es que también le he forzado un montón. Vamos a sacarle las cremas de mano y el gancho que en verdad no es que los utilice siempre. No. Ay, no, el scrunchie sí. Creo que sin esas dos cosas sí que nos facilita la vida. Ahora sí. Ahora sí entran las cosas tranquilas. Sin ningún problema y ya no se abre ni nada. Obviamente tampoco hay que forzar las carteras porque llevarlas a máxima capacidad no es lo ideal. Y ya sabes que si te está gustando el video siempre puedes darle a like y suscribirte al canal. Muchísimas gracias. Pero me gusta. Ay, me gusta un montón. Me gusta cómo se ve. Se ve muy elegante, ¿saben? Con un montón de outfits. Puede ser no solamente con outfits de colores claritos como el que tengo hoy día, sino con colores oscuros. Por ejemplo, todo de negro. Con tu saco en invierno y tu carterita de... De guantan. Tu carterita de dumpling. Me encanta que no tenga mucho herraje porque, por ejemplo, si estás usando un cinturón que tenga un detalle emplateado, igual la puedes ir combinando con la cartera y como que no te dice soy mezclando color dorado y plateado. No sé si me hubiese gustado que tenga pies. Usualmente yo soy una persona que le encantan los pies en las carteras porque, por seguridad, me encanta ponerla en cualquier lugar y que sé que no le va a pasar nada. Pero en este caso sí siento que los pies hubiesen hecho que el modelo sufra un poco porque es como que tan orgánica la forma que no veo la necesidad de que tenga pies. Y también se ve muy bien sellada en la parte de abajo, ¿no? Como que tiene doble sello acá en los costados que es algo que normalmente carteras no lo tienen. Y también el stitching de la parte de atrás se nota que son diferentes pedazos de cuero, ¿no? Que cada parte es una parte independiente y eso me gusta bastante porque habla del craftsmanship, de lo artesanal que está hecha esta bolsa. El diseño creo que es lo que más me llama la atención. No solamente es, digamos, diferente, sino que es muy sofisticado y también timeless, como le dicen en inglés. Entonces, atemporal, esa es la palabra, atemporal, lo veo muy atemporal. No me parece que se vaya a chocar con nada ni que se vaya a dañar. Otra de las cosas que me gusta bastante es que el branding es muy pequeñito. Entonces, si por ejemplo tienes otro logo, no sé, en tu cinturón, en tu top, en algo que estás utilizando, eso no va a, digamos, a jugar en contra porque cuando tienes como que dos logos no se ve bien. Y ahora que está de moda tanto el lujo silencioso y que a la gente no le gusta llevar marcas ya, eso me parece ideal. Creo que eso también le hace una cartera bastante más clásica. Me gusta, me gusta que no grite, sino que susurre. ¿Saben qué? Yo me quería, cuando estaba en botega, ¿se acuerdan? Cuando estaba en botega y terminé comprándome el Andiamo, me quedé como que, ay, quiero, también quiero la IOD y creo que esa podría ser una buena alternativa. Digamos, era lo que quería una cartera pequeña en color claro. Aquí está una cartera pequeña en color claro con una forma llamativa. También la parte de arriba está como que súper reforzada, eso me encanta. Y no se siente pesada, o sea, en verdad no se siente pesada para nada. Yo la sigo oliendo. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿vale la pena? A primera impresión a mí me parece que sí. Yo creo que lo que vende es finalmente su precio. O sea, 320 euros por la calidad que yo estoy viendo. He visto carteras que cuestan muchísimo más y que no tienen esa calidad a simple vista. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Vamos a utilizarla una semana y la siguiente semana o al final de esta semana salimos con la review completa. Yo creo que hasta ahora Polín se ha cumplido su promesa. Bueno chicos, muchísimas gracias por acompañarme en este video. Este unboxing la verdad es que me ha dejado bastante satisfecha. Creo que no va a ser la última cartera de Polín. No, definitivamente no va a ser la última cartera de... Blah, blah, blah. Definitivamente no va a ser la última cartera de Polín que hagamos review. Ya he pedido otra mientras que estaba grabando. Ya se van a enterar, ya se van a enterar. Así que estén atentos para eso también. Y déjenme acá abajo cuál otra quieren ver. De repente es esa o de repente será la que sigue. No se olviden que siempre me pueden seguir por Instagram y TikTok. Por acá les dejo mis redes que por ahí me den más seguido. Aunque la sufro con Instagram, pero ahí vamos, ahí vamos. Y todas las semanas estamos acá como siempre haciendo más reviews de carteras y bolsos. Si es que te encantan estas cosas, por supuesto que te puedes quedar y suscribir al canal. No me queda más que mandarle esto a las vibras positivas. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau. Donde le puse? Strap. Hola.